Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de un criptoproyecto, el cual ya he traído bastantes veces por el canal, pero es que quiero traeros algo muy importante, y es que bueno, os lo voy a explicar un poquito desde el principio. Seguramente ya habéis oído hablar del proyecto de Shiba Holder, si no también haremos un pequeño recordatorio, pero para todas las personas que ya habéis sabido de esta criptomoneda, la habéis visto más veces por aquí por el canal, tengo algo que deciros, y es que actualmente están haciendo unas quemas, casi quemas semanales, donde la verdad que están intentando disminuir el supli todo lo posible para que el precio cada vez vaya en aumento y cada vez ese token tenga un precio mucho mayor, de esta forma todos los que hemos invertido podamos tener más beneficio. Pero es que imagínate que tú ahora mismo dices, es que no me apetece invertir, o a lo mejor no he invertido lo suficiente, pero no tengo dinero para hacerlo. No te preocupes, te puedes unir a su canal de Telegram, que os lo dejo también en la descripción, donde cada día van haciendo eventos y diferentes historias para poder llegar a ganar algo de tokens. En este caso, por ejemplo, podemos ver por aquí la última persona que ha ganado todo lo que son el premio, se ha llevado 5.000 tokens de Shiba Holders por la cara, sin necesidad de invertir ni nada por el estilo. Así que esto también os puede pasar a vosotros, podéis uniros al Telegram y simplemente por estar aquí y seguir algún que otro paso que os vayan proponiendo cada día, pues vais a poder ganar estos tokens. Y es que, ¿qué es lo que quiero enseñar? Hace cuestión de unos días atrás hicimos un vídeo avisando de que iban a hacer una quema de tokens, como estáis viendo hace casi una semana atrás más o menos, en la cual, pues bueno, gracias a esa quema que hicieron de 15 millones de tokens, pudimos ver cómo llegó este proyecto a subir hasta la luna después de haber caído. Esto siempre es normal, cuando listan un proyecto, pasa de Pink Sale y demás a PancakeSwap, Pocoin y demás, mucha gente acaba vendiendo porque quiere la liquidez para otra cosa y demás y el proyecto siempre acaba perdiendo. Pero es que gracias a esa quema hemos visto un aumento bastante considerable en todo lo que es el precio de este proyecto. Y es que mañana vuelve a pasar igual. E imaginaros que tú hubieses invertido, aquí en este caso, que estaba en 440 puntos y hubieses pasado, fijaros, los 1000, los 2000 puntos hasta los 2400 puntos. Eso era unas ganancias de 1 por 6 que a alguno de vosotros se puede llevar sin ningún tipo de problema. Y es que mañana van a volver a hacer esta clase de quema. Así que estaros atentos porque si habéis invertido en este proyecto o tenéis pensado invertir o cualquier historia, a lo mejor ahora es un buen momento ya que seguramente tengamos otro pumpeo. De todas formas, este proyecto actualmente tiene 78.000 dólares de Market Cap. Sabemos lo que eso significa. Hacer un por 10 es muy sencillo y hacer un por 100 también, ya que 7 millones dentro de un proyecto criptográfico realmente es una ridiculez y muchísimos proyectos, podemos irlo a saber dentro de CoinMarketCap, tienen muchísimo menos capital que esto y a día de hoy pues tienen bastantes inversores. O sea que esto es algo que, bueno, lo vamos a reventar sin ningún tipo de problema. Entonces, para quien no sepa lo que es Shiba Holder, es básicamente un token, un proyecto criptográfico, el cual está hecho para que todos nosotros vayamos ganando dinero. La idea principal del token es que cada vez se vaya reduciendo el supli para que el token cada vez tenga un valor mucho más alto y en un futuro conseguir hacer que con esos tokens puedas llegar a comprar NFTs y esos NFTs tengas dos opciones, o ponerlos en staking para poder ganar dinero y esos NFTs te vayan dando tokens de Shiba Holder y demás, o la siguiente opción es que los vayas a poder vender para que te manden un lingote de oro a tu casa. Ya depende, imagino, cada NFT tendrá un precio aparte y demás, pero vas a poder recibir oro real. Es decir, comprando un token virtual vas a poder llegar a tener oro físico en tu casa. Y esto me parece un proyecto que desde siempre lo he dicho que me encanta porque está fuera de lo común y en el momento que esto la gente lo empieza a conocer y le rían la gracia de decir bueno, pues me parece interesante y tal, el proyecto puede acabar reventando. También por lo que he estado viendo, han estado contratando a varios youtubers importantes. Podríamos ver por aquí como Crypto Baby ha estado haciendo un vídeo, como estáis viendo, o sea, mercado internacional, ¿vale? Podemos ver por aquí 42.000 suscriptores, 14.000 visitas. Por otro lado hemos tenido por aquí a Crypto Hero también 3.600 visitas. Luego por aquí tenemos también a otra persona que también Crypto, bueno, Crypto NFT Shark con 80.000 suscriptores. Y poquito a poco he estado viendo que muchas personas, esto es así, la verdad, las cosas como son, ¿vale? Están haciendo todo lo posible por intentar promocionar el proyecto y demás. Así que el equipo se está moviendo. Estamos ya lejos y muy fuera de distancia de todo lo que son los tokens estos que son scam y de repente desaparecen, ya que estamos viendo cómo están haciendo las quemas, están invirtiendo en youtubers, están invirtiendo en promoción y la verdad que lo están haciendo bastante bien. Por el momento es verdad que es un token pequeñito y lógicamente mientras más pequeños son y menos capitalización tienen, pues más lento van siendo las cosas. Pero en el momento que esto empiece a crecer, no va a haber quien lo pare y se van a poder llevar un buen beneficio. Os lo recuerdo, Jimer tiene un proyecto criptográfico, no quiero mezclarlo aquí con este, pero bueno, Jimer tiene un proyecto en el cual invertí 2.000 dólares y en cuestión de un mes, dos meses, tenía más de 50.000 y era un proyecto recién creado. Con esto puede llegar a pasar lo mismo. Aparece un proyecto, poca gente invierte, cualquier cosita, eres de los primeros y de repente pasados unos meses o unos años el proyecto lo ha acabado reventando y tienes aquí una magnífica inversión. Aquí podéis ver el otro día, esto hicieron una captura en el momento que esto lo reventó, como estáis viendo, o sea, pasamos de un precio ínfimo a una subida muy pero que muy interesante y muchas personas dentro del grupo de Telegram lo empezaron incluso a celebrar, a decir que esto era una locura, todo lo que estaba subiendo y demás y la verdad que me ha parecido bastante interesante. Así que echarle un vistacillo, como siempre os voy a dejar en la descripción todo lo que viene siendo el enlace de la página web Telegram y demás, pero bueno, la verdad que quiero saber qué es lo que pasa esta noche y estoy muy nervioso porque al igual que muchos de vosotros que estáis dentro del proyecto y demás, yo también soy inversor en este proyecto. Así que es verdad que no tengo una inversión descomunal, pero tengo un dinero aquí invertido con el cual pienso que a ver si con el paso del tiempo puedo llegar a sacarle un buen beneficio y a convertirme en no millonario, pero así en una persona con más dinero del que tiene a día de hoy. La verdad que lo que más ilusión me hace de este proyecto lógicamente es ganar dinero, pero por otro lado lo que me llama muchísimo la atención es el hecho de poder llegar a cambiar estos NFTs que podamos comprar en un futuro por básicamente lingotes de oro, creo que es lo que más gracia me hace de todo el proyecto. Muchos de vosotros seguramente los dejaréis en Staking para poder seguir ganando y demás, yo en mi caso quiero venderlos y ver cómo me llegan estos lingotes de 100 gramos, de 10, de 5, de lo que sea y poder guardarlos y decir madre mía, esto es la leche. Así que nada, echarle un vistacillo, como siempre os digo, estos vídeos los hago a modo de entretenimiento, yo no soy asesor financiero ni nada y tenéis que ser bastante responsables a la hora de cuando estéis invirtiendo en un proyecto criptográfico, ya que por mucho que alguien salga por internet, sea un anuncio, sea quien sea y os diga, buah, esto es una locura, tenéis que investigarlo y ver si realmente se adapta a vuestras necesidades, a vuestros métodos de inversión y demás. Si no es así, pues simplemente os podéis ir a otra cosa. En mi caso, bueno, simplemente quería hacer este vídeo ya que ya sabéis que cuando estoy siguiendo un token, o estoy invirtiendo y tal, me gusta traeros noticias y por lo que he estado viendo, pues esto, ¿no? Podemos decir que han estado haciendo publicidad en diferentes partes del mundo, esto me parece genial, ya que no solamente se están centrando en la comunidad hispana, sino que se están expandiendo todo lo posible para atraer nueva gente al proyecto y por otro lado, pues bueno, deciros que mañana van a hacer esta quema de 15 millones de tokens, así que seguramente el proyecto vuelve a pumpearse bastante fuerte, en el caso de que hagamos 1x6 sería una locura, pero bueno, si hacemos 1x6 en el momento que estamos ahora, como el otro día, llegamos a un precio de que tendríamos por aquí arriba. No creo que sea para tanto el pumpeo, pero bueno, quién sabe, a nada que hagamos 1x2, 1x3, yo ya me sentiría bastante, bueno, bastante contento si hacemos 1x4 y tal. Sí que es verdad que a momento de ahora estoy en pérdida, yo compré el token en la preventa, así que imaginaros, pero bueno, con volver a llegar a 1x4, 1x5, cositas así, volver a llegar a este punto, yo creo que muchos de nosotros vamos a estar contentos y quien haya comprado en este punto puede llevarse un buen dinero en cuestión de horas, así que veremos qué es lo que llega a ocurrir y ojalá levantarme mañana y que gracias a la quema se haya hecho viral todos los vídeos que han estado haciendo, las demás personas y demás y que de repente pues podamos llegar a ver cómo este proyecto en vez de tener 78.000 dólares tiene 700.000 o 5 millones o lo que sea y podamos decir madre mía, qué locura, madre mía, cómo, bueno, cuánto dinero tenemos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que le dejéis un buen me gusta, como os digo siempre, os dejo en la descripción, página web, telegram y también os dejo el enlace de Pucoin para que podáis ver las gráficas por si queréis comprarlo, hacer lo que vosotros queráis. Así que nada, ahora sí que sí, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y espero que entre todos consigamos ganar un buen beneficio. Un saludito y hasta pronto.